Hola que tal, bienvenidos al canal, te presento este SEAT LEON STYLE año 2024 en realidad es nuestro auto demo, si tu gustas hacer una prueba de manejo y probar su potencial adelante, eres bienvenido, claro, la idea es, vienes, lo manejas y que tengas la intención de adquirir el auto porque la verdad es que el auto se maneja muy bien, te va a convencer, si a lo mejor tienes duda aquí vienes y cerramos la operación se maneja muy bien por el motor 1.4 litros turbo de 150 caballos, su caja Tiptronic de 8 velocidades el cual te da un desempeño bastante rápido, pero que crees, el consumo de gasolina es bastante noble te va a encantar ese tema, ya no gastes tanto en tema de gasolinas rines de 17 pulgadas, faros eco LED, aunque si, son luces en LED, al igual que las nieblas por lo cual tiene una vista muy atractiva este león está en un precio de 505-900, pero tenemos la opción a darte una oferta muy buena por medio de nuestra financiera de casa, incluso yo hice una cotización y en un momento te voy a mostrar checa los interiores, son muy atractivos el espacio es bastante bueno, es muy ameno, es bastante cómodo en verdad te va a gustar, o sea, no es porque te lo quiera vender, es que en verdad te va a gustar plazas delanteras, techo panorámico, seguramente vas a escuchar el aire porque si, hace bastante calor estamos en el exterior, yo creo que unos 34 grados, mayo nos está pegando muy muy duro pero bueno, el nivel de detalles en materiales es muy bueno, esto se siente muy bien aquí tenemos tela, aquí acabado en piel, las bocinas tienen una excelente calidad tenemos paneles touch, por ejemplo, para encender el tema de luces el volante es muy buen tacto, tiene muy buen tacto y es bastante suave al manejo, es de vuelta y media por lo cual es muy confortable, te va a encantar puedes contestar aquí llamadas, control de lucero puedes modificar la computadora y los parámetros que tienes en tu tablero y la pantalla touch de 8.25 pulgadas que responde de una manera, la verdad es que siento que muy ágil y eso me gusta y a muchos clientes les ha gustado algo que también me es muy grato es que por ejemplo tenemos sensores de estacionamiento en la parte trasera pones reversa y ahí está y si te diste cuenta fue muy fácil hacer los cambios hay quien dice, caray, cómo funciona el selector simplemente pegando el freno a fondo vemos aquí, aquí vamos seleccionando quieres cambiarte hasta reversa 1, 2 y llegas a tu destino, parking presión para apagar y listo 2 puertos USB tipo C freno de mano electrónico y apertura para seguros como te había platicado tenemos una promoción muy interesante creo que es bastante atractiva o al menos a mí me llamaría la atención y ahí te va el porqué ahí está monto inicial de 162.450 24 meses de 9.617 la verdad es que no queda nada mal y es un auto de 505.900 y te vas a llevar unos beneficios adicionales aquí incluidos la cobertura de GAP GAP en caso de robo o de pérdida total garantiza el valor factura de este auto por estos mismos 24 meses no perderías ni un centavo ante algún robo o alguna pérdida entonces eso está increíble y hay un reembolso del deducible además llevas 5 años de garantía dices sabes que me quiero quedar con el auto no quiero pagar 24 meses quiero a lo mejor quedármelo un poco más de tiempo bueno tienes una garantía para a lo mejor lo quieres cambiar en 4 años ¿por qué no? este plan está muy considerado porque te ofrece opciones y no obligaciones a un periodo muy largo de 60 meses checa son 24 meses y son mensualidades bastante cómodas y te voy a hacer números para que te ayudes a convencerte ¿cuánto te gastas en promedio de un Uber? ida y vuelta al trabajo vamos a suponer que fueran 300 pesos que la verdad no lo son por 30 días son 9 mil aquí por 9 mil 617 es tu auto es auto propio lo tienes 24 a 7 no tienes que pedir aplicación hacer corajes y demás pero en fin si te interesa de favor contáctanos ¿hay unidades disponibles? por supuesto que sí la opción financiera creo que es bastante buena también manejamos arrendamiento para que te lo llevas con un monto inicial sumamente abajo adicionalmente puedas deducir impuestos en fin contáctenos muy buena opción